Muy buenas noches gente, bienvenidos al canal Jugadores Compañeros. Aquí estamos en este nuevo capítulo, nuestra nueva aventura, esta expansión de The Last of Us remasterizado, de la expansión Let Behind, que a Onda todavía se cabe más. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! En la experiencia de nuestro amigo Joel y Ellie. ¡Guau! ¡Qué recuerdos gente, qué recuerdos! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Qué tramo de historia más jodidamente jodido tío! ¡Vamos! Estamos a salvo. ¡Joel! ¡Joel! ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¡Joel! Vamos a ver qué nos depara esta parte de la historia, es la recta final, porque bueno, es una expansión no muy larga y bueno, pues vamos a ver cómo seguimos avanzando a través de este mundo. En este caso, la protagonista va a ser Ellie, que ya sabéis que también lo era en la primera parte del juego. ¡Ah! ¡Riley! ¡Au! Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé, fue alucinante. No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno, cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta. Ya. Mira. ¡No! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años y ya sabes lo mal que olía a esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. ¿Dónde aprendemos a matar luciérnagas? Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? ¡Mierda! Vamos, que haya algo. ¡Joder! Servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. ¡Mierda! ¡Santo! Joder, chico. Te estás jodido, pero jodido. Lo contento. ¡Mierda! 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 Estoy aquí en nada. Lo prometo. Ahí estamos, señores. The Last of Us Let Behind. Juegazo. Esta zona es una movida de zona. Gente brutísima. ¡Ay, mierda! Venga, pues vamos a ver cómo nos lo montamos. ¡Ay, mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Farmacia Westons Suena prometedor Mira, un ladrillo, gente, ya sabéis que nosotros somos de ladrillos Pero, ¿qué? ¿Se tragaron las pastillas y dejaron el frasco? Sí, gente, eso es lo que hicieron Vamos ¿Cómo no? Se lo han llevado todo ¿Algo? ¿Cualquier cosa? Nada, nada, no hay nada Así es la vida De la supervivencia Venga No hay nada, 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 nada Nada, 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 nada Mejor lleva algo encima. Le he dado un buen golpe. Está inconsciente. Le he encerrado en la tienda de muñecas al lado. Por favor, busquen ayuda. Combinación 35, 30, 31. Perfecto. Vale, leer. Esa. A ver. Y L1. Vale, no llevamos nada. Tenemos esto. Cero de todo. Y artefacto ese. Bueno, ahí me salen los artefactos que he conseguido y tal. Porque yo este juego ya me lo he pasado en varias ocasiones y tal. En todas las dificultades. Y bueno, pues en un principio sale... Aunque le damos a iniciar una nueva partida, pues... Ya lo he recogido y no me sale. Vamos, no empiezas desde cero. Pero bueno, en este caso los vamos a conseguir igualmente todos, pues para que... O por lo menos vamos a intentarlo. Por si alguno quiere, pues que sepa encontrarlos y ver cómo se hace. Bien, hay un botiquín ahí, pero está cerrado. ¿Cómo demonios entro? Vale, requiero una llave. Bien. Bien, hay un botiquín ahí. Bien. 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 35 derecha, 30 izquierda, 31 derecha. Funciona. Mierda, Esporas. Si vas a saltarme encima, hazlo de una puta vez. Vale. Que ascazo, chaval. Ah, nada. Ah, ¿dónde está? Ah, llave. Vale. ¡Hijo de puta! ¡Qué susto, chaval! Vale, la llave. La llave, farmacia, allá vamos. Qué hijo de puta, qué asco, tío. A ver qué dice este. Nada, simplemente es una foto. Piensa en mí mientras no estoy, te echaré de menos, pero no demasiado. Vale, bueno, pues nada, anecdótico. Vale y vale. Ya tenemos esos artefactos. Por aquí no hay nada tampoco. Está todo lleno de Esporas, pero bueno, se supone que nosotros somos inmunes porque... Así... ¡Ay, mierda! Vale, bueno, se ha dejado una media botellita de alcohol. Ahí está, perfecto. Eli lleva el cuchillo. Con Joel solo podíamos llevar tres. Con Eli es su arma, no la podemos perder ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues la vamos a poder usar con todos los chascadores, los bichos que vayamos encontrando. Y... Nada más. Venga, pues venimos por aquí, que tenemos que volver a la puerta esa que estaba cerrada. Vale, se ha regenerado el ladrillo y en esta saber que ahí tenemos uno. Así que venga, vamos por aquí. Joder, las movidas estas me creo que son personas, de verdad, colega. Sí. ¡No! ¡Vacío, vacío, vacío, gente! ¡Vacío, vacío, vacío! ¡Vacío, vacío, gente! Bueno, aquí tenemos esto. Aquí. Vale. Aquí. Nada. Y aquí. Nada. Vale. Vale, pues nada. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Sí. No hay puntos. Bueno, al menos puedo usar esto. Un botiquín. Y mandé impulsado para usarlo, vale. No lo voy a usar, vale, porque creo que todavía es pronto. A ver qué tenemos aquí. Y... Bueno. Pues ahí está. Vale. Vale. Voy a volver por atrás. Porque hemos venido... Hay una zona que no hemos mirado todavía. Y lo mismo hemos venido directamente. Igual podríamos haber venido por este otro lado. ¿Ves? Perfecto. Qué suerte hemos tenido. Ahora sí. Avanzamos. Vale. 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 Allá vamos. Perfecto. ¡Deprisa! Aquí arriba. Vaya, por poco, ¿eh? Has estado rápida. Impresionante. Gracias. Bien, vamos. Para arriba. ¿Y cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas el luciérnagal que mordiste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese estremor. Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirlo. Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada. Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene. ¿Tuviste miedo? Terror. De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro. Pero en vez de eso, va y me dice, ¿por qué has tardado tanto? Me estaba esperando. ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí, algo así. Lo de casi matarme era una prueba. Quería comprobar mi grado de compromiso. No. 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 No, no. Vale. El cartel de Se busca. Que pone Hero. Hablando del rey de Roma Me pregunta por ti ¿En serio? Dice que le recuerdas a tu madre Pues ella sabrá